y aquí me trajeron a ver un juego de los doyers y mi compa y mi el viejo como que quería que me metiera a jugar yo digo porque casi estamos adentro del campo me dice que estaba ciego mi papá dijo que no miraba bien lo voy a tener que llevar a un corto el juego de los doyers y el viejo como que llevaba a jugar yo no entiendo lo que dice la gente hay que nomas mirar para entender vea porque no entiendo ni verga el ingles Buen día aquí ya voy a salir del hotel estoy subiendo la maleta la perrona esta y pues deseandoles que vengan que pasen un bonito día no matas bien mira mira ahí esta brother una pelota del fuego ahí esta vamos a borrar va para colicar eh soy el belicol saúl que saúl que saúl que saúl que saúl yera ahí te lo encargo chavo todo bien amigo le digo a la gente que no esta completo como que le faltó un tostacho para el peso no y eso si lo creo le digo que le faltó una cora para el dólar si ah 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 ah